llegó el momento el que usted le da para atrás ahí le da para adelante a ver cómo lo hizo el mago el es este sí que es el caballote y lo tenemos aquí con nosotros el mago encima go gracias ale buenas noches papi cuéntame qué vamos a hacer hoy mira pues nada hoy traje una bolsa transparente para que todo el mundo en casa pudiera ver lo que hay dentro nada que esconder unos huevitos de pascua unos huevitos de pascua de pascua qué colores blanco verde rosita amarillo azul y azul ale esto no está planeado no tienes idea lo que va a pasar hoy aquí para nada nada ok también voy a necesitar ayudantes ayudantes si pueden este finito en y pepe que más ajá coge cualquier huevo y tíralo y pepe coge cualquier huevo y tíralo bien finito coge cualquier huevo y tíralo bien cabezudo coge cualquier huevo tíralo ahí y coge cualquier huevo y tíralo ahí cógelo sí mezclalo darle así bien todo todo eso fue bastante seis todos están mezclados claro nadie sabe qué va a pasar esto no está planeado con nadie para nada tienes algún color favorito el azul coge el azul mételo si tienes algún color favorito el blanco coge lo finito tu color favorito el rosa coge lo mételo carly coge lo cabezudo y pepe coge el último por mí y mételo ahora mira lo que van a hacer ahora vas a coger uno pero muy rápido y con los ojos cerrados esto va a estar frente a la cámara todo el mundo va a ver lo que está pasando pero que ustedes no tengan como que el chance de coger su color favorito que escoja cualquiera listo no puedes ver si es a los ojos empiezo contigo listo coge cualquiera no mire pepe ale sin mirar coge cualquiera si puede abrir los ojos si cualquiera radio si finitos rápido coge uno cualquiera lo puedo abrir los ojos y carly cualquiera si acaso no sabía ok ya está ok pon la mano al frente voltea lo ábrela mira cogiste rosita verde blanco amarillo y nadie quiso el azul así que como nadie quiso el azul el azul es mío es rápido te aguanto el micrófono abre tu huevito a ver qué hay adentro tú le das vuelta y él abre adentro hay un premio para cada uno de ustedes hay ahí ahí está mira qué hay ahí un centavo un centavo aplauso para él se gana un centavo aplauso gracias gracias no no de nada es para ti es un regalo finito abre abre tu huevo que hay adentro 5 centavos un aplauso para finito 5 centavos cabezudo abre tu huevo aquí para que vean que hay adentro una peseta una peseta muy bien carly cabezudo eso da para algo pepe cogiste el amarillo ábrelo adentro hay un 10 chavito y nadie quiso el huevito azul nadie lo seleccionó por ende es mío y adentro del huevito azul como era un billete de 100 este es mío nadie lo quiso como lo hizo muchas gracias gracias como lo hizo magos de buen conseguir está fácil mira coge tu teléfono busca instagram busca facebook por mago mc la m de michael y la sede clivillé mago mc fuerte aplauso para el mago y ya yo estoy listo juego nuevo y le damos la bienvenida otra buena gente de bargan city estoy preparado señores y señores cuánto es óyeme bargan city tu tienda por departamento favorita con una extensa variedad de detergentes muebles enseres decoración para tu hogar y mucho más cuenta con 26 tiendas alrededor de todo puerto rico estamos en el norte desde canóvanas hasta quebradillas en el sur oeste desde ponce hasta cabo rojo y en el este con tiendas en carolina o macau y en el centro de puerto rico tenemos mira acá agua morobis ayuya san sebastián y mucho más síguenos en facebook para que vea próximamente nuestro shopper de back to school tenemos ley away todo el año sin cargos por servicio así que te doy un consejo separa tu compra de back to school y los retiras en la próxima venta sin ibu de back to school oye y julio en julio 27 voy a estar en el bargan city de añasco así que lo pego por allá a las 12 del mediodía julio 27 vamos a estar en bargan city de añasco así que lo pego por allá bueno juego nuevo cuánto es mira todos estos productos usted los puede conseguir en nuestras tiendas de embargan city ahora yo quiero que alguien llame 641 2178 todo puerto rico jugando con nosotros que le voy a explicar ahora el juego mira todo lo que tenemos para el back to school todo lo que tenemos desde los bultos mire tenemos las crayolas tenemos los lápices pega todo 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 para el back to school mira todo lo que tiene nuestra buena gente de bargan city al mejor precio del mercado garantizado vamos a jugar con alguien en la casa hola buenas noches buenas noches primera llamada buenas noches sigue usted ahí ahí están llamando ahí está ahí está hello ahí está cómo está está bien estoy bien bien sí cuál es su nombre en la mercado en la de qué pueblo usted en la de yaoco de yaoco qué bueno que nos está llamando desde yaoco mira en la vamos a hacer algo yo tengo un montón de productos aquí de nuestra buena gente de bargan city pero la realidad es que mire lo que tienen tarjetita al frente yo le voy a ayudar a usted si usted me dice cuánto vale el producto yo le voy a regalar 200 dólares mire usted quiere jugar conmigo con con esta pizarra o quiere jugar con una con la libreta o con un bultito que con que quiere jugar con la pizarra con el bultito con el bultito con el bultito muy bien mira yo tengo este aquí que está más fácil para mí yo tengo este bulto venga que este este bulto es un es un kit para la escuela eso mira viene completo con los productos viene con libre también está todo preparado eso es un kit que venden bargan city usted me tiene que decir cuánto vale este kit si usted me dice cuánto vale kit yo le voy a regalar 200 dólares gracias a nuestra buena gente de bargan city mi amiga enna si quieres un lado o tú lo dices así de la primera mira ese bulto tiene cinco libretas tiene un montón de cosas es un kit para la escuela para el back to school en otro lado puede costar 30 dólares 35 dólares pero en bargan city cuesta mucho menos de 30 dólares cuesta menos de 30 dólares y más de 22 39 de 22 39 más de 22 39 si y está más cerca de 22 39 que de 30 y no porque acuérdate que este parga existe en otro lado lo puede conseguir en 26 correcto pero aquí es mucho más económico son los mejores si yo 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 estoy en los bargan city espectaculares los precios y esto para que así te recuerde 21 99 no porque es el kit pequeño correcto este este es un poquito más grande correcto este más grande sí sí pues vale 20 24 99 que termine en 39 todo yo te dije que terminaba en 39 en 39 chavos al 39 chavos que termine en 39 chavos tanto con 39 tanto con 39 acuérdate que estamos en bargan city ahí está mira tú compras todo y llega mira tranquilito porque ahorras un montón 20 que me dijiste 20 que 39 20 y 39 no es el bulto grande es el otro sí 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 a ver si 24 39 está segura 24 39 24 39 abrete ahí este fan y 439 24 39 a la una 24 39 a las dos 24 39 a la ala 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 al Mire, mi amigo, me robaste el corazón. Eso es lo nuevo de Telemundo, que comienza ya pronto, luego de Puerto Rico gana a las 8 de la noche, comenzando el miércoles a las 8, luego de Puerto Rico gana. Yo tengo aquí el cofre, tengo 200 dólares. Vamos a llamar, 641-2178. Tengo 20 llaves, si la persona me dice cuál es la llave, se lleva los 200 dólares de nuestra buena gente de me robaste el corazón. 200 dólares. Primera llamada, hello, buenas noches. Buenas noches. Primera llamada, viene. ¿Sigue usted ahí? Mire, yo tengo 20 llaves. Búscame el número ahí, Adolfo. El número ganador. Vengo con el cofre luego de la pausa. Vengo ya. Para darle oportunidad a varias llamadas. Vengo rápido, este Puerto Rico gana. Vengo rápido. Quédate ahí, que es que le quiero dar la oportunidad a muchas personas.